Bueno, un saludo para todos quienes nos están mirando en estos momentos. Buen día para todos. Nuestra iglesia católica hoy inicia un tiempo que se llama la cuaresma. La cuaresma son 40 días de preparación para vivir lo que nosotros celebramos, que es el misterio de la salvación, la Pascua del Señor, que es su muerte, crucifixión, su resurrección, que nos da la salvación. Y entonces, así a semejanza que Jesús estuvo 40 días en el desierto, ayunando, en oración, preparándose para su misión, siendo también tentado por el mal. La iglesia vive 40 días para prepararnos a este misterio, un tiempo de llamado a la conversión, un tiempo de llamado a la oración, encontrarnos con Dios y con los hermanos. Y como signo, para empezar ese tiempo, entonces lo empezamos con el miércoles de ceniza, que es un signo de la ceniza del Antiguo Testamento, era un signo de penitencia. Quien quería buscar su arrepentimiento, demostrárselo al Señor, se echaba ceniza encima. Y entonces la iglesia también toma este signo como un momento inicial en que el católico quiere hacer reconocimiento de sus pecados, reconocimiento de su agilidad, de su mortalidad, y lo hace con el signo de la ceniza. Este año, por el tiempo de la pandemia, se nos recomienda que la recibamos en la cabeza, como era en el Antiguo Testamento, en el sentido bíblico, para que podamos nosotros comprender esa fragilidad nuestra. Y así de esa manera, buscar a Dios para que nos ayude, para que nos fortalezca, y nos ayude a renovarnos y a mejorar en muchas cosas.